Se está empezando a ver aquí en la República Mexicana, en muchos productos. Ayer hablamos a los que nos venden en Veracruz, donde empacan el arroz, el frijol, el azúcar. El azúcar va para arriba, también bastante. Tienen ellos una semana en los ingenios, con los camiones y trailers de ahí parados, para que les puedan cargar, no les quieren vender. Y eso que la zafra se acaba de levantar. Pues van a aprovechar toda la situación que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? Que son entre dos países, pero afecta a nivel mundial. Pero pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Después puede que vuelva la normalidad, puede que se queden los precios altos. No sabemos, ya cada quien de los que producen, hacen lo que ellos quieren. Y por nosotros somos los distribuidores. Pues tenemos que, lo que ellos nos den, tenemos que trasladar. Ya lo lleva el consumidor como siempre. Estaban comentando, recuerden que lo del harina que pasca, andaloso del asunto, por el trigo. Que había dicho en las noticias que el que más la había llevado era el grupo bimbo y el grupo gruma. El bimbo, pues por el pan, ¿verdad? Y gruma por las harinas. Digo, no, ellos no la llevan, ellos nomás la suben. El que la lleve es el consumidor final. Somos los que pagamos el pasto al final, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahorita se mantiene igual. Nos dieron un viaje de protección para salir marzo. Sobre los mismos precios. Pero viene en un primer aumento de 120 pesos más en bulto. Y había subido uno de 50. Viene el otro de 120 y están anunciando otro próximo despues. ¿Hasta dónde va a ser? No sabemos. Bien.